Porque para nosotros es un gran honor y un placer hacer en este ámbito que ha elevado a personas tan significativas como José de San Martín, sus hombres y todos los que lo siguieron. Y participaron en el primer convento que se libró y ganó en la... Ay, el primer combate, perdón. Que se libró y ganó en la dejo. Bueno, si nos detenimos a pensar en la historia de las dos ciudades que hoy están aquí representadas por todos nosotros, podemos afirmar que ellas, San Lorenzo y Luzalla, tienen historias paralelas, pues ambas poseen varios afascos comunes. Las dos nacieron y crecieron en el Pago de los Arroyos. El que al estar ubicado al sur de Ocacapañá, quedaba protegido de los ataques de los pocos chaqueños, quienes habiendo lutado caballo y asomando las estancias de Santa Fecina, Dios al lado, provocaron la migración hacia el sur de los vecinos de Santa Fe, en los inicios del siglo XVIII. Ninguna de las dos ciudades fue fundada, según el protocolo establecido por la corona española, y no juntaron con un cariño, órgano administrativo, de la ciudad de la época. Además de todos, de su origen, estuvieron asociadas a fundamentales instituciones religiosas, como el convento de San Carlos y la capilla de Nuestra Señora de Rosario. Asimismo, sus habitantes donaban la tierra para construir los edificios, que se convertirían en sus empleos. En el caso de San Lorenzo, de la fe que se atrapa, y en Rosario, de Santiago de Montenegro. Por todas estas y otras muchas circunstancias que nos hermanas hermanan muchachamente, presentamos hoy este boletín, para conmemorar el bicentenario del combate de San Carlos. De los 32 trabajos publicados sobre él, solo nombraremos los referidos específicamente a la historia y genealogía de esta ciudad. Los mismos son 14. Digamos, voy a hablar un poquitito de los autores, para que ustedes... El aprendizaje del primer artículo es lista de contribuyentes para el recate de Cautico, César Lorenzo, por el E. Jesús María, y del Mucha Bava, en 1872, por Sebastián Alonso, miembro de ese ejército. Marcas de ganado del departamento San Lorenzo, por Laura Pérez Boliero y Gabriel Boliero, también miembros del ejército. Los festivos por el centenario del combate de San Lorenzo, 20 de mayo de 1913, en San Lorenzo, por Sebastián Alonso. El monumento al combate de San Lorenzo, el encendido por Ricardo Miranda, también miembro de ese ejército. Ramón Alonso, sembranza en la ingenia lógica del soldado oriental, que pereció en el combate de San Lorenzo, por Enrique Javier, Yarsa Rovira, un uruguayo, miembro correspondiente también de ese ejército. Comentarios sobre la lenta, ambulante y la queja del comerciante de San Lorenzo, en 1866, por Roberto Corimónio Galloso, quien es un miembro del centro y a la vez una persona muy relacionada a San Lorenzo. La breve existencia social de San Lorenzo por Sebastián Alonso, lista de signos, solicitando el nombramiento como subdelegado político de San Lorenzo al comandante Silberio Coro, de 1875, con Miguel Ángel Gallentini, junto con otro trabajo de este autor, que es el centro del progreso de San Lorenzo, 125 aniversario de su fundación por Miguel Ángel Gallentini, que en el día de hoy ha sido proclamado ciudadano. Que después le vamos a pedir, que por favor, las palabras para nosotros. La inauguración del público del campo de la gloria de San Lorenzo con I.S. H. Sardena, miembro del PSG, los testimonios obtenidos en San Lorenzo por Ángel Carranza en 1867 de Roberto Aguilmonio, las comisiones pro edificio de la Escuela San Carlos de San Lorenzo por Sebastián Alonso, donaciones de San vecino para un pasar protein en la rama de Sebastián Alonso, y finalmente distribución de tierras y parcelas en la colonia de San María, 1874, por Ricardo Alberto Seraya, perteneciente o vecino de la localidad de Alonso. Finalmente, el archivo Tolerga es un archivo muy importante de Rosario que sucede a todos que son el profesor Vicente Ricardo Aguzo, el profesor Ariadna de Biasi y el licenciado Sofía Fernández, que hablan de la normativa provincial sobre edificio urbano, ordenamiento y distribución del uso del suelo en el pueblo San Lorenzo entre los años 1854 y 1871. Todos estos archivos que hemos enterado y que hubo que se ha sido digamos tedioso, pero en realidad los autores por su trabajo merecen ser reconocidos. Todos estos archivos son un aporte al conocimiento de esta histórica ciudad de San Lorenzo y de sus hombres que participaron en los alcoles de la lucha por la independencia y los que posteriormente con su trabajo contribuyeron a su crecimiento. Gracias por estar aquí y espero que disfruten del boletín. Después va a hablar por favor el señor Rosentini por favor les aclaro que debo agradecer al Centro Genealógico de Rosario y al amigo Sebastián Alonso que me han permitido publicar muchos trabajitos de artículos históricos referidos a Lorenzo en el último boletín y además he hablado realmente a la voz encomiante que lleva esta discusión porque gracias a Sebastián pude tener todos los boletines que se han ido publicando y les aclaro que inclusive me han servido de material bibliográfico y de consulta para alguno de los trabajos que he publicado referidos a Lorenzo el hecho de estar realmente participando y que me hayan permitido ese espacio para mí es una edad porque sé que era el gobierno de la voz de todos los integrantes y me acuerdo de algo más, de ella tiene relación siempre con el trabajo de Francisco Vídeo Jean Carbone que iba relacionando la historia, me acuerdo, una vez cuando subió la calle al presidente de Uruguay que decía la calle y Isabel Perón, para saber cualquiera era Martín de Perón, que eran familiares y yo creo que desde Jerónimo Luis de Cabrera, que es un hombre haciendo todo un trabajo de investigación y bueno, yo creo que realmente el trabajo de ustedes no debe en ningún momento para seguir adivindicando siguen consultando archivos y ustedes conocen mejor que nada, es muy difícil por ahí encontrar archivos porque entre comillas digamos el perdido, algunas cosas se pierden, otras se queman, otras se queman, otras ya saben dónde están y secretario, estoy en el hospital, lo que no. Y secretario Sebastián, porque compartimos el grupo también, que sería la calle Cárdenas y allá no veo a Sanpeña, se nace en Peña Negro, pero si no te podías ubicar, vamos a tener que poner GPS para ubicarte. Vamos a aprovechar, además que está el amigo Rodríguez y el presidente del Consejo, para ver si se puede, en el ámbito de la parte del museo que vamos a quedar, de la parte del Consejo, algún espacio, porque esta institución, la de los estudiantes del Parque de la Mierda, queremos por ahí dejar una especie de archivo ahí, para que se hagan consultar, y así no se va a hacer que lo hemos logrado, porque imagínense la cantidad de archivos que encontramos para cada uno de nosotros. Y, diría Jorge, en cuanto a la analogía, eso se va a hacer. No lo habíamos hecho, lo habíamos hecho con Peña Negro, con los familiares, gracias a la casa. Entonces, salimos de otro mundo. No hagamos la fogata de la época de la Junta Dura, o de la época de Junta Dura. Así como decían, salve la Politécnica de los Marí, y tanto, bueno, salvemos la documentación. Que por ahí, está archivada. Hay que tratar de salvarnos. Y ustedes, el Centro Gineológico lo viene en el centro. Hay muchas cosas de la División de Sofía Españino, por ahí, bueno, todo eso. Gracias, gracias por permitirme este espacio. Gracias por la publicidad. Y, bueno, no sé quién sigue en el curso de cámara. Muy amable. Buenas tardes a todos. Yo tampoco sabía que tenía que hablar, pero aprovecho. para, además de agradecer que haya elegido San Lorenzo para esta presentación del amigo Roberto y la presentación del Instituto, gente de la que yo sabía de su existencia, pero que no conocía. Y con la gente con la que no me hubo un afecto especial, Alonso, Roberto, nos hemos conocido en la ocasión del Bicentenario del Combate de San Lorenzo, con la presentación de aquel libro que el municipio entrega como obsequio a cargo de nuestro visitante, que fue Granaderos de San Martín de San Lorenzo, y que sigue siendo ahora viernes, por ejemplo, de acuerdo por acuerdo, para tratar de estar con mi amigo, incluye un diputado italiano, un diputado, que representa a todos los italianos de América Latina, que, como veis, nos viene a visitar, la única visión oficial que hace es aquí a San Lorenzo, y viene a saludarnos, y nos va a ayudar a un ex presidente de la Nación de San Martín de San Lorenzo. Pero, más allá de empezar el sexto, quiero contestarle al amigo Pepe, que me echó el guante, Gustavo, que ya no más andá pensando en dónde lo vamos a ubicar, porque tenemos ampliadas las vocaciones del complejo museológico desde hace un tiempo ya, y en muy poco tiempo vamos a estar iniciando ya las obras de traslado del Museo de Historia Regional, que se encuentra en los subsuelos del Centro Cultural, a lo que es el Previo del Complejo Museológico, por lo cual, vamos a tener en la misma manzana histórica de la ciudad toda la oferta museológica que tiene San Lorenzo. En ese Museo de Historia Regional, sin lugar a dudas, y aún conociendo cuál es la voluntad del Intendente Raimundo, siempre cuál es la intención y su inclinación hacia la historia y la identificación en este sentido, ahí vamos a tener seguro un lugar dedicado a eso, que ya no más lo podemos ir charlando, voy a ir hablándolo con el licenciado Nancy, donde van a estar al frente de esa cuestión, pero las obras inician en breve, así que también seguramente nos volveremos a encontrar allí el día que estemos inaugurando ese nuevo espacio museológico, esa nueva oferta museológica que va a llegar San Lorenzo para todos ustedes, y para todos los que lo quieran visitar. De mi parte, muchísimas gracias Juan, como siempre, y bueno, en mi totalidad. Soy quien sigue ahora, pero creo que es el amigo político. Gracias a todos. Gracias. 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 Señor Tolinorio, pide decirle algunas palabras. Bueno, también como integrante del Centro de Estudios de Corte. Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Para mí, bueno, esto es como yo ya casi en casa, ya son reiteradas las visitas que tengo, de mandazos a Iván, a Leo, a Gustavo, y bueno, realmente es un gran amigo, eso también es una de las cosas que la investigación me ha dado, y de las que me siento quizás más orgulloso de que me lo digo en el sí. Agradecerles siempre el apoyo, siempre la oreja, y bueno, hoy estoy acá, además, de lo previsto por la presentación del boletín que se fructó el año pasado, que apuntaba a los compañeros Rosario, y que, bueno, siempre recordamos lo bien que la pasamos en la Casa Bianchi, que estaba de llegar, bueno, los integrantes, o sea, te recomiendo bajar a Rosario y a la Casa Bianchi. Creo que tendría que estar en la guía, en la guía política de la Rosario. Tengo la casualidad de seis 15 días, pero se ha tenido que morir, oficiales de regalos que se van a hacer yo, más siguiendo la temática que empezamos con Julio Romay, para el anterior, para el soldado de San Martín de San Lorenzo. Este es hijo de soldado de San Martín de San Lorenzo, por el hecho fortuito de haber encontrado una lista de prisioneros inéditas buscando a un prisionero de San Lorenzo. A partir de allí, seguir las historias de mi vida, y seguir encontrando momentos de curiosidades y de negros que están muy interesantes, esta gente de Yohuma, que es la batalla de Yohuma, y como recuerdo, siempre atrás de David Tapogio, es buena palabra, y que la gente dirá, por eso la pena que se lo dio. En la escuela nos enseñaron el grano de los fondos de San Lorenzo Román, y perdieron el tiempo de la Yohuma. O sea, salió patado y así está la primera cosa. Pero para mí a Yohuma es un poco infelizual en la edición, porque a partir de ese 14 de octubre, se producen cambios en la lucha contra el regalito realista. Se cambia el jefe, pasa a Martin por el grano, se me hizo el derretado, o sea, se comprende que por el orden no se puede seguir y avanzar hacia Lima. Y cuesta la historia de estos 66 oficiales quisioneros, que están, repito, nominados, donde hay unos reconocidos como Tomba, Plula, apellidos como Corredón, Enormay, muchos representantes del norte de los aires, inclusive una tropa muy federal, porque hay gente de la Rio de Perú, o sea, de Manijas, de La Paz, de El Podocín, que es un libro que trata sobre gente de muchos orígenes, y esas 66 cinturias de vida cometían derivados quienes fueron antes, durante y después de la sombra. La curiosidad de este caso es que fueron prisioneros durante siete años, en condiciones de que se acuerdan en las cárceles de Callao, que se llamaban Casas Matas, donde estaban encerrados en barraga, quizás, del tamaño de estos, cerca de 150 personas. Que pasaban la comida a través de ventanutos, y solamente hacían ejercicio, con suerte, una hora al día, oía por medio. Muchos murieron en prisión, víctimas de enfermedades de una crisis o la monarmonía, y como toda historia de cárceles hubo fugas, algunas muy interesantes que están narradas en el libro, y también hubo cáncer en el piscinero, de lo que se trató de estar antes de San Martín, y entonces de la iglesia. No es un libro militar, sino un libro de historias de vida, historias de una batalla perdida, la bajada, y solamente decir lo que digamos siempre con respecto al rescate de derechos anónimos. Uno piensa que está todo ya escrito, y a veces, en este caso la casualidad, o la alineación de calentas, me permitió encontrar una punta para atrever a la memoria muchos de estos hombres que para la historia han pasado completamente desapercibidas. Incluso, para hacer un paralelismo con San Lorenzo, una de las agendas que habíamos descubierto con Julio, Lucas Boc, que peleó a San Lorenzo, todo un hermano que peleó, que cayó a una, que cayó a un prisionero, que fallece en prisión, porque su familia desconocía que había caído en prisión, por eso le había dado un mal de patasón. Hay algunas otras historias de Enrica, pero bueno, ya creo que es un poco tarde. Y bueno, este es la en sociedad, lo que se traemos en Buenos Aires, la recorrencia internacional, el Instituto Zapatiniano, hecha en preso, el 5 de junio. De acá me voy a la feria del libro, a resultarlo los jueves. Y bueno, es un libro que, como dije en la casualidad, tuvo el apoyo de muchos amigos en Buenos Aires, fue editado por el Instituto Argentino, aprobado, editado por la Fundación Soldados. Y es un libro que, espero, que trascienda en el sentido de que sea difundido y que estas historias se colocan un poco más y que no nos olvidemos, que incluso son descomunes, han hecho también parte de nuestra patria y que han dado sus años, su subvención a la comunidad, la chocha en el parque de hoy, lo que tenemos acá. Gracias a todos y bueno, en todas las empresas. Y buenas noches, no sé, nos pasamos a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Los felicito a los investigadores que están avanzando en un parque de trabajo sobre nuestros orígenes, nuestros orígenes aquí como comunidad. Igual les quedan comprometidos para la próxima reunión, cuando usted, que está abriendo la puerta acá de este lugar tan cargado de historia justamente, para hablar también un poco de historia. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Gracias.